Bueno, toque de ascensión de Carlo Ancelotti a Eder Militao. ¿Merecido? ¿No merecido? Vamos a analizarlo. Dentro vídeo. Muy buenas y bienvenido a Jaime Lengue, bienvenido a tu canal madridista. Esta vez estamos aquí para hablar de un tema que me preocupa. Me preocupa de verdad y por varias cosas que vamos a comentar a continuación. Y es el rendimiento de los últimos partidos de Eder Militao. La verdad es que Eder Militao venía haciendo una temporada impecable, inmaculada, demostrando ser el mejor central del mundo. Hasta que lo dijo él mismo, hasta que él mismo dijo que estaba cerca de ser el mejor central del mundo. Y a partir de ahí, una serie de actuaciones, yo diría que cuanto menos discutibles, y algunas de ellas, calamitosas, sin discusión, han dado pie a que su rendimiento se haya puesto a debate, hasta el punto en el que Carlo Ancelotti ya le haya dado un toque públicamente en declaraciones a la prensa después del paupérrimo partido que realizó el Real Madrid ante la Real Sociedad, en el que Eder Militao fue noticia también esta vez de forma negativa. Al final Eder Militao, en el partido de vuelta de cuartos de final de Champions ante el Chelsea, a sabiendas de que una tarjeta carregaba suspensión, no mostró la suficiente cautela y la suficiente inteligencia como para guardarse un poquito de agresividad y un poquito el ímpetu en los lances del juego, teniendo una eliminatoria más que encarrelada. Y Eder Militao causará baja en el partido de ida de las semifinales ante el Manchester City, en una baja que es absolutamente capital, teniendo en cuenta además que el delantero centro del City no es otro que Erlich Brauthaar. Dicho esto, y aparte de la envergadura que tiene, o de la magnitud que tiene esta baja para con la situación que tiene el Real Madrid en la temporada, es que viene de hacer unos partidos muy muy malos. El Real Madrid es cierto que está presentando una fragilidad defensiva grande en esta temporada, pero es que los últimos partidos han sido cuatro goles del Girona en la derrota en Montilivi, dos en la victoria ante el Almería 6 y dos más ante la Real Sociedad. Ocho goles encajados en tres partidos disputados ante rivales que realmente, exceptuando la Real Sociedad, no son rivales de la Liga del Real Madrid. Y es que la Real Sociedad tampoco debería ser de la Liga del Real Madrid. Dejando aparte que la Liga que ha hecho el Real Madrid de esta temporada queda para el olvido, es de un suspenso absoluto, es cierto que en el caso del Militao se le necesita recuperar para la causa porque aunque no pueda jugar el partido de ida, se le espera tanto para la final de Copa ante Osasuna como para el partido de vuelta ante el Manchester City, como en una hipotética final de Copa de Europa, bien sea ante Inter, bien sea ante Milán. Al final, la clave, el kit de la cuestión de esta temporada es que haya solidez defensiva porque teniendo en cuenta toda la tralla que tenemos de centro del campo hacia adelante, si mantenemos un buen bloque en defensa, tenemos unas altas, altísimas probabilidades de éxito. Con lo cual, yo no sé si es porque se ha filtrado que tiene pareja nueva, yo no sé si es por el hecho de que se ha visto fuera de un partido clave como es ante el City, yo no sé si es porque se ha dejado llevar, dada la situación en Liga y por eso esas actuaciones tan lamentables de Militao en los últimos partidos. Pero, Eder, tío, te necesitamos, necesitamos la mejor versión de ti para que el Real Madrid consiga éxito esta temporada. Esta es mi opinión, esto es lo que creo yo acerca de la situación de Militao y ahora me queda saber qué es lo que te parece a ti, si crees que es algo puntual, si te preocupa, si no te preocupan demasiado si crees que va un poquito con la inercia que está teniendo el equipo en estos últimos partidos, déjamelo abajo en los comentarios, da like al vídeo si te ha gustado y suscríbete al canal si no lo estás. Y ya sabes, mañana más y mejor contenido aquí conmigo, con Jaime Rodríguez en Jaime Rengue, en tu canal madridista.